Hola amigos, bienvenido en este pack de dos focos solares tipo entorcha Voy sacando las piezas, las pongo aquí, porque ocupan bastantes packs Voy a sacar solamente uno, ya que como los dos son exactamente iguales Con uno no paga nada El diseño, como he comentado, es tipo entorcha, bastante original Aquí arriba lleva el panel solar, se carga el día con la luz del sol Y por la noche se activa automáticamente Y tendría una iluminación durante toda la noche Para montarlo, ponemos esta pieza aquí Siguiente y el pincho Voy a hacer la cámara Para que vean El tamaño totalmente Extendido Más largo que mi brazo Apoyado aquí en el suelo Miren la altura, me llega por encima de la rodilla Bueno, pues voy a salir afuera y lo voy a poner en el terreno Ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo Gracias por ver el video.